Bienvenidos un día más a este canal de luz de Dijeon. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel Chamuel y te dice tu ego y tu ser. Ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones. Amado mío tu ego era tan fuerte como tiempo le dedicaste a que creciera y se hiciera fuerte durante muchísimas vidas. Te dejaste hacerse fuerte mediante el orgullo, la pereza, el miedo, el temor, la ignorancia sobre ti mismo, el miedo al futuro, las prisas, el querer encajar en el mundo, la arrogancia, la cobardía y mucho más amado mío. Tanto te ocupaste de él que hoy gobierna tu vida y en la mayoría de ocasiones. Tu ser tenía que abrirse paso abruptamente porque no había tiempo, porque tu ego te llevaba a tu perdición, a tu destrucción. Mantuviste durante muchas vidas esa doble faceta, luchando siempre entre lo que tu mente humana te decía y lo que tu conciencia deseaba mostrar y abrirse como una flor de loto que emergía desde el barro, desde el fondo del lodo, mostrando una belleza sin igual y un aroma fresco incomparable, como cada alma, amado mío. Como una antorcha de luz viviente, tu conciencia se expandió, dejando atrás poco a poco esa mente egoica que te limita y te hace vivir una vida irreal, confusa y posiblemente cargada de dolor, que es un dolor irreal, pero que te lo apropiaste tanto que lo guardaste en ti, lo cultivaste para hacerlo cada vez más grande y fue durante muchas vidas inundando tu cuerpo y tu alma, convirtiéndose en tu compañero de viaje. Un sufrimiento que se hizo eterno porque interpretabas la vida tal y como te decía tu mente. Ese dolor lo traes de muchas vidas atrás, amado mío, y ahora ha llegado el momento de soltarlo porque no puedes culpar a nadie de ese dolor y a través del despertar de tu conciencia lo estás logrando. Comprenderás que has llegado a un punto de tu vida en el que tu conciencia despierta, te anuncia que no puede vivir con ese dolor y tú comprendes que ese dolor no es lo que deseas en tu vida y quieres vivir desde un nuevo yo soy, sepultando ese falso yo que vive en el dolor. Quizás ese dolor viene desde algún momento de alguna de tus vidas en las que tu ego interpretó alguna situación para hacerla grande, para mantenerse vivo en el dolor y él seguir creciendo y alimentándose y condicionando tu vida a una vida de dolor cada vez más insoportable. En algún momento de tu vida ese dolor te arrastró hasta ahora, hasta aquí, y aún en este momento tu vida sigue cargada por ese dolor que al igual que en otras vidas se puede hacer insoportable. Quizás si te preguntan por qué estás triste ni tan siquiera lo sepas porque no recuerdas el momento en el que comenzaste a sentir tristeza. Pensarás que tuvo que ver con alguien y entonces buscarás culpar a alguien de tu tristeza porque eras incapaz de reconocer el amor tan grande que habita en ti, en tu interior y al cual muchos jamás tendrán acceso porque siguen viviendo en ese dolor irreal pero tangible que domina sus vidas sin saber la causa pero que culparon de ello a alguien porque la mente necesita buscar culpables. Tu ego amado mío vive y se alimenta de tus miedos, de tus barreras, del sufrimiento y del dolor, de los pensamientos negativos que te paralizan, de las penas, del victimismo, de todo aquello que a ti te cause dolor y sufrimiento. Cuando el telón del ego cae con él caerán tus miedos también porque tus fortalezas internas inspiradas por tu divinidad tendrán la capacidad de solucionar cualquier asunto. Tu divinidad asoma a tu vida en la medida en la que escondes a tu ego, amado mío. Tu mente y tus interpretaciones de las cosas te han traído aquí durante miles de vidas viviendo un mismo calvario, un mismo escenario de dolor durante miles y miles de años en un mismo escenario de tristeza. Comprendes, amado mío, que es ahora el momento de confiar y soltar ese dolor y ponerte a sacar el amor que hay en ti. Es ahora cuando ya has cruzado el umbral del extremo dolor, del extremo sufrimiento y porque la vida se va y con ella se van también las oportunidades de transformar tu conciencia. Cuando una conciencia necesita despertar lo hace abruptamente para eliminar y poner fin a ese falso yo con el que te puedes identificar. Amado mío, el despertar siempre remueve lo denso para eliminarlo del camino. Comprenderás que sin una conciencia despierta jamás conocerás la verdadera verdad de quién eres, el poder tan infinito que obra en ti y de las maravillas que encierra tu conciencia. Aprende desde ahora que el camino hasta aquí posiblemente fue de dolor y sufrimiento, pero que ahora tu conciencia despierta anula ese falso yo con el que no se identifica tu conciencia. Y deja que tu yo soy se exprese en tu vida, que es el que debe prevalecer ante todo, porque el ser jamás puede ser derrotado. Tu yo soy es la fuente de toda vida, de toda libertad, de toda abundancia, prosperidad y amor. Amado mío, suelta ese dolor y déjalo ir. Confía en nosotros que te ayudamos en todo. No estás solo, estamos contigo porque sabes que todos somos uno, porque somos parte de una misma conciencia infinita y porque ya sabes que uno con Dios es mayoría. Te amo. Ya sabes que como todas las canalizaciones, esta canalización también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar la enseñanza del arcángel Chamuel. Hoy tu ángel te dice, te llevo entre mis brazos para que aumentes tus fuerzas y encuentres el camino de tus sueños. Estoy aquí a tu lado, dispuesto a seguir contigo hasta el final. No estás solo. Mensaje del arcángel Gabriel. El mundo no es malo ni hostil, solo que los ojos con los que los puedas mirar son desde una conciencia hostil y temerosa. Tú eres luz y tu conciencia te hará rodearte de aquellas experiencias que estén en sintonía con tu vibración. Cuando cambias tu vibración, cambia todo a tu alrededor. Mensaje del arcángel Miguel. Amado mío, estás lleno de maravillas en ti que aún no has descubierto. Tu mente atrae aquello que deseas si te enfocas en ello. Nos vemos en el camino, solo ama. Sigue esta enseñanza espiritual diaria. Decreto para la salud perfecta con el arcángel Rafael. Cada vez mi energía es mayor, mis dolencias han desaparecido y mi cuerpo manifiesta salud rebosante. Todo en mí es perfecto y sincronizado con la energía sanadora del arcángel Rafael. Gracias amado mío que siempre me oyes. Este decreto lo puedes realizar siempre que lo necesites. Las señales del universo. Secuencias numéricas angélicas para hoy. Cuatro, 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 cuatro. Mis ángeles y guías me instruyen cada día para seguir aprendiendo en el camino de la luz. Cuido mis pensamientos tóxicos que son todos aquellos pensamientos que no me hacen sentir bien. Cuando los detectos los cambio de manera inmediata por pensamientos positivos para nutrirme y llenarme de la gracia de Dios. Dí en voz alta, yo soy guiado para decretar y comparte. ¿Qué quiere mi ángel hoy de mí? Cuando tengas un día intenso y complicado puede que tu cuerpo desee desconectar de todo y descansar la mente. Pero tú puedes continuar atribulado y dándole vueltas a la cabeza. Cuando eso te ocurra debes recordar que tras ese murmullo de la mente y ese desasosiego existe una fuente y remanso de paz. Tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que ante los problemas cuando no sepas cómo solucionarlos cierres los ojos y permitas que tu atención pase de tus pensamientos y busque la presencia de Dios en ti. Debes navegar cada vez más profundamente en el silencio de la presencia de Dios como si te sumergieras en un lago cristalino. El ruido de la vida se desvanece a medida que te vayas sumergiendo en la conciencia de Dios. En ese silencio te liberas del murmullo de tus pensamientos, de la ansiedad, del estrés y del temor. En ese espacio es donde encontrarás las respuestas a todas tus preguntas y la solución que mientras tu mente esté activa no se suceden. Descansa en el silencio. Afirma conmigo este decreto divino para hoy. Descanso en el silencio de la amada presencia de Dios en mí. Esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así. Jesús se levantó y reprendió a las aguas y al viento y el viento se calmó. Las aguas amainaron y todo quedó en completa calma. Marcos capítulo 4 versículo 39. Y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es piensa bien antes de actuar y no le hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Debes ser prudente y piensa dos veces antes de hablar. Hoy la comunicación se puede complicar. En tu trabajo utiliza tu inteligencia porque esto puede ayudarte a obtener beneficios económicos. Si sabe medir tus palabras y contar hasta diez antes de responder. Pídele a tu ángel y visualiza qué es lo que necesitas en este momento para que te proporcione las ideas a la hora de proyectar tus deseos. Deja de pensar tanto en los demás y por una vez piensa en ti y en lo que quieres en este momento. También te dice tu ángel que evites desenfocarte de tus planes ya que no es momento de quejarse o responsabilizar a los demás de situaciones que solamente deben ser tu prioridad. Utiliza tu inteligencia para salir victorioso de esta situación. Los consejos que recibas de tus allegados te ayudarán a tomar decisiones coherentes. En este instante te dice tu ángel te pondrá en el lugar y en el momento y en las circunstancias perfectas para que tengas el poder y la fuerza para que realmente proyectes y te conectes con cosas y las personas indicadas que necesitas en estos momentos. También te dice tu ángel que tendrás una excesiva carga de trabajo y eso te puede ocasionar que algunas personas de tu entorno se sientan relegadas o desatendidos. Procura darles prioridad a lo que realmente es importante para ti. Si no terminarás agotado y sin fuerzas por haber entregado energías de más a situaciones que no son importantes. Mientras que en asuntos realmente importantes los estás postergando por falta de tiempo. Habla con la familia con cautela y no te dejes influenciar por lo que te digan otros. No todo está perdido y debes afrontar este momento familiar con humildad y no con prepotencia ni arrogancia. Y las influencias angélicas del día de hoy te apoyarán en todos los asuntos relacionados con inversiones, patrimonios y negocios propios. Aprovecha estas influencias para negociar una propiedad. Pedir hipoteca tanto si está relacionado con vivienda o negocio o local comercial. Si tenías un sueño de hacer realidad la compra de algún inmueble o local para negocio, hoy es el momento ideal para negociarlo. También te dice tu ángel que hay situaciones familiares que se escapan a tu control y todavía puedes solucionarlo con diplomacia y con serenidad. Pide ayuda a Dios y fluye. Cuando menos lo esperes Dios te habrá enviado esa ayuda que necesitas. Dios te acompaña y los ángeles guían tu camino. Y hasta aquí los tres mensajes de hoy. Y en respuesta al mensaje del arcángel Chamuel te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace el arcángel Chamuel y te dice ¿y tú? ¿Anularás a tu falso yo para dar paso a tu yo verdadero, a tu yo soy? Déjame un comentario. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos. Hasta mañana.